Técnicas de programación. Otra parte súper importante para aprender a programar sin ningún tipo de conocimiento y algo a lo que debes estar también súper atento. La programación estructurada. Esto es algo que salió hace ya demasiados años, yo todavía no estaba en este sector, y lo que nos ofrece la programación estructurada es un paradigma de programación orientado a mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo de un programa recurriendo únicamente a subrutinas y a tres estructuras básicas. Bien, estas tres estructuras básicas son estructuras secuenciales, condicionales, iterativas. Secuenciales. Ejecuta una a una todas las líneas de un proceso hasta finalizar. Es decir, no comprueba nada como estábamos haciendo en el diagrama de flujo, sino que ejecuta todo desde arriba hasta abajo. Todo lo que se tenga que ejecutar, lo ejecuta. Condicional. Es como el que estábamos viendo el diagrama de flujo. Ejecuta un proceso dependiendo de una serie de condiciones que se puedan dar. Iterativa. Es un proceso que puede ser ejecutado un número indeterminado de veces basados en condiciones. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada para que no te quede ninguna duda. La intención clara de la programación estructurada es la de evitar el código Spaghetti. Si estás empezando ahora en este mundo, no sabrás qué significa esto, pero es un lastre durante muchos años en el mundo de la programación que provocaba errores y código defectuoso imposible de mantener. Ten en cuenta que el código que podemos escribir los programadores se le conoce como software. Y el software tiene unas versiones que se van incrementando conforme avanza el tiempo y que en muchos casos tenemos que mejorar. Si nosotros inscribimos un código claro de calidad y lo llevamos en unos plazos cortos, va a ser un éxito. Si nosotros hacemos un código malo, difícil de mantener y con errores, va a ser muy dramático tener que trabajar en ese código. Así que es importante la programación estructurada y siempre intentar mantener las mejores prácticas cuando estamos llevando a cabo programación. Este sería un ejemplo de secuencial. Aquí estamos hablando de técnicas de programación y una de las técnicas sería secuencial, que sería iniciar un proceso, hacemos la tarea 1, hacemos la tarea 2, hacemos la tarea 3, hacemos la tarea 4, hacemos la tarea 5 y proceso finalizado. Bien, esta sería una técnica secuencial. Tenemos que ejecutar el proceso completo. Después tendríamos la técnica condicional. El coche no arranca. ¿Está bien la batería? No, la cambiamos. Sí, ¿está bien el motor? No, lo cambiamos. Sí, cambiamos el coche. Es lo que habíamos visto anteriormente. Así que este sería un proceso condicional, una técnica condicional. Y finalmente tendríamos el iterativo. Hacer la compra. Vamos a la tienda. ¿Está abierta la tienda? No. Volvemos a casa y volvemos a ir a la tienda. ¿Está abierta? No. Volvemos a casa y vamos a la tienda. ¿Está abierta? Sí. Hacemos la compra. Fin. Bien. Este sería un proceso iterativo porque podemos ir muchas veces a hacer la compra y mientras la tienda no haya abierto, tendremos que volver a ir a la tienda para mirar si está abierta o no. Esto pasaría también si queremos coger un número, el número 1, y queremos que se vaya incrementando hasta 10. Entramos, en lugar de hacer la compra, pues inicializamos el número. ¿Y es igual a 1? Vamos al siguiente. ¿Y es igual a 10? No. No. Volvemos, incrementamos 2, incrementamos 3, incrementamos 4 hasta llegar a 10. ¿Y es igual a 10? Sí. Entonces hemos conseguido nuestro propósito y finalizamos el proceso. Bien. Sería un proceso iterativo que tendríamos que ejecutar tantas veces como fuera necesario. Bien. Así que estos serían, en este caso, las tres técnicas que podríamos utilizar, tres estructuras básicas, que serían secuencial, condicional, iterativa. Estas las vas a utilizar tú en tu carrera como programador o programadora porque es algo que yo utilizo cada día. Cuando yo tengo que hacer un proceso, por ejemplo, me dicen hay que descargar una serie de archivos y procesarlos. O sea, que descárgate 10 archivos y procesa los 10. Tengo que hacer, pues, una tarea secuencial. Ejecuto todas las líneas, voy ejecutándolo todo hasta que llegue al final. Luego, condicional. Me dicen, tienes que procesar todos los archivos, pero solo procesa los que no se procesaron ayer. Entonces tendría que añadir un condicional y decir, vale, quiero procesarlos todos, pero los que se procesaron ayer ya no los quiero procesar. Y luego, iterativa. Sería justamente el caso que estamos tratando. Procesar todos los archivos. Bien. Estaríamos procesando todos y tendríamos, por ejemplo, 10 archivos que procesar. Proceso el primero. ¿Quedan más archivos? Sí. Vuelvo a procesar. Proceso el segundo. ¿Quedan más archivos? Sí. Vuelvo a procesar. Proceso el tercero. Y así iría repitiendo esta tarea hasta que hubiera procesado los 10 archivos. Bien. Así que, sin más, me despido. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!